Niki Minayi y su ex novio, el rapero safari Samuels protagonizaron una pelea muy pública en redes sociales. Él asegura que, ella lo apuñaló con un cuchillo. ¿Recuerda la noche que me cortaste y casi muero? La policía y la ambulancia tuvieron que sacarme en una camilla y tuve que mentir y decirles que estaba tratando de suicidarme para que no te llevaran a la cárcel. La cantante le respondió y también utilizó Twitter para discutir con él. Tú robaste mi tarjeta y me dijiste que pensaste que era una cuenta de dinero libre de la que no sabía. Dios te derribará y más por mentir. Deja de decir que empacaste y te fuiste. Por Jesús te viniste a mi casa llorando y rogando por ir conmigo a Europa a los demás. Mira, el costoso regalo que le compró Travis Scott a Callie Jenner Samuels le deseó mucha suerte con el lanzamiento de su nuevo álbum. Ya no dejes que esta gente te vea sudar. Esta no eres tú. Eres muy grande para actuar como lo has estado haciendo. Nadie de tu nivel actúa así. ¿Ya viste a Alejandro Fernández toma un vuelo ebrio y provoca susto dentro de avión? La pareja terminó en 2014 y este año sorprendió en el mundo del espectáculo el romance entre Nicki y Eminem, quien canta en su nuevo álbum que en Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.m ¡Suscríbete al canal!